No papi, no mami, ¿te interesa mucho el materialismo? ¿Te ves difícil despegarte de lo que tienes? No papi, no mami, aquí vienen a parar vean todos, con plata o sin plata, ¿y sabes qué? Lo más berraco es que en sus últimos días, son muy berracos para despegarse de los que están apegados, hasta de la misma familia, que ya no quieren despegarse, vean, eso a veces duran años, y miendo, llorando, o a veces duran meses, o a veces duran algunos días, o a veces duran algunas horas, dependiendo de la forma para despegarse, Pero ¿sabe qué? Todos vienen a parar al sitio, así es la cosa, polvo eres y en polvo te convertirás, así que cuando te sientas y se te suba ese ego y ese orgullo bárbaro, acuérdate de dónde vas a venir a parar.